Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lutero Ignacio, tengo 16 años, nací en Sacramento, California. ¿Cómo te dicen? ¿Te y yo? Lute. No, a mí me dicen nada más Junior, pues. Ah, Junior. No niegues la cruz de tu parroquia. Mi ilusión más grande es ser un cantante profesional. ¿Es cierto que has tocado con el grupo, qué hechiceros van? Este, nada más era tecladista ahí. Oh, ¿y tú eras el qué? Fue mi mejor experiencia porque tocamos por todo el sur de California. Ya me di cuenta que la música es mi vida, por eso estoy aquí. Tengo talento, mucho talento para convertirme en un artista. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarme haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. ¡Chimitita! ¿Cantas bonito, Eleuterio? Gracias. Te voy a dar el pase, mi amor. Gracias. Me gustó. Bien, bonita voz. Me gustó como tiraba besos para los lados, para el otro. ¿Ese fue para el güero de allá? ¿Qué pasó? Yo pensé que era para Don Cheto. ¿Para quién fue ese besote? Era para usted, Don Cheto, diga. Sí, era para usted. Era para mí, bueno, aquí lo guardaré como un regalo, pero no me lo gustaré. No, es cierto, me cantó a mí, me cantó a mí, me cantó bien bonito. Mira, Eleuterio, te metiste muy mediano a mí, Eleuterio. Pero, ¿qué es así como se metiste? Así, como se metiste. ¡No, hombre! Nervioso, es un nervioso. ¡Ay, sacúdelo! No le voy a dar el pase a Eleuterio. Don Cheto, está muy afinado, muy afinado está. Sí, pero mire, es que aquí estamos buscando, yo no sé, ustedes dos, usted ya está perdido, Ana Bárbara, pero se ha buscado un conjunto de cosas para que pueda ser una estrella. No sé, Don Cheto, pero yo sí le veo potencial y yo sí le doy el pase. Gracias, Dios. Yo sí le doy el pase. Yo también. ¡Cá, cá, 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 cá! ¡Tan, tan, tan! Pues mira, la verdad es que toda la gente piensa que porque Don Cheto no le dio el pase, si Don Cheto no se lo dio, imagínense Pepe Gass. A ver, este, la verdad, yo sí quisiera darte una oportunidad para que regreses. Gracias. Porque cantas afinado. ¡Pero también te doy un pase a Eleuterio! Gracias. ¿Qué te va a dar acá? Yo me voy a mandar a hacer una padrecita aquí, para no verlos. No llores, no llores. ¿Qué? Ok, pues hago la padera ya, hago la padera ya, pues ya no lloro. Me hizo llorar, ¿qué? No, no. Mira, si sigue llorando me va a hacer llorar a mí, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya, 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 mejor cálmate, cálmate, cálmate. Eleuterio, oye, tres pases. ¿Quién no te dio el pase? El Cañanga Mayor. ¡El Cañanga Mayor! ¡Así es! 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 ¡Así es!